¡Hey! ¿Estás pasando frío? Yo no, porque me hice el Hot Baileys. Ven conmigo. Empezamos agarrando el Galak en polvo. También voy por la leche, leche condensada, uy uy uy, y el Baileys. Un tip es dejar el Baileys refrigerado una vez que lo abras. Ahora vamos para allá. Comenzamos sirviendo un vaso de whisky de leche. Lo colocamos en la olla. Ahora le voy a colocar dos cucharadas de chocolate en polvo blanco de Galak. También le vamos a colocar un poco de leche condensada para darle esa cremosidad que a todos nos gusta. Le vamos a colocar una dosis de leche condensada. Revolvemos a fuego bajo bien despacio para derretir y mezclar todos los ingredientes. Lo vamos a dejar bien homogénico. Ahora lo sacamos del fuego y le vamos a colocar el Baileys. Le vamos a entrar con dos dosis de Baileys. Para quien no conoce el Baileys, es un licor cremoso a base de whisky irlandés y es sensacional, mis amigos. Le va a dar ese toque especial al drink. Ahora vamos a elegir una taza de vidrio bien bonita. Elegimos esta, que es una versión adaptada del Irish Coffee. Ah, y voy a agarrar el caramelo líquido y se lo voy a colocar por todo el interior de la taza de vidrio. Después simplemente servimos y le voy a colocar un marshmallow en palito por encima. Y para darle más estilo, voy a agarrar mi soplete y le voy a pegar una calentada un poquito. Solo ten cuidado a no carbonizarlo. Y ahí está, mis amigos, nuestro Hot Baileys. Para disfrutar con tu pareja o amigos, viendo Netflix o simplemente pasando un momento inolvidable. Así que háganlo chicos, sáquenle una foto linda, etiqueten a arroba drinkeros AL con el nombre del drink, Hot Baileys, que los subimos a nuestras historias. Pulvámonos, drinkeros. Beber con moderación.